A nombre del alcalde, el doctor Juan Martínez Flores, quiero agradecer nuevamente a la congregación Mariana Trinitaria por sumar esfuerzos con el Ayuntamiento de Córdoba por seguir uniéndose a estas causas, sobre todo para poder traer subsidios a las familias de la zona rural, a la zona urbana. En esta ocasión son 400 familias cerca las que van a ser beneficiadas. Hoy estamos en la primera entrega de este subsidio de leche y nuevamente este es un ejemplo de que entre iniciativa privada, asociaciones civiles y gobierno podemos con este renacimiento. Queremos darles nuevamente a ustedes también esa felicitación porque hoy son acreedores de este subsidio de leche premium y hoy llegó esa fecha y gracias por ustedes atender a esta espera y pues sin mayor preámbulo, en nombre de nuestro alcalde, el doctor Juan Martínez Flores, damos el inicio a estas actividades. Córdoba, juntos por el renacimiento.